Recetas naturales para los cólicos en bebés. El cólico en bebés se caracteriza por dolores del intestino, distensión abdominal, flatulencia e irritabilidad. Alimentos que evitar para combatir el cólico. La leche de vaca es una causa importante del cólico en lactantes, pero los bebés que toman pecho pueden sufrirlo si la madre comió algo que el sensible tracto digestivo del bebé no tolera. Por ello, las madres que amamantan deben evitar los productos de leche de vaca, los alimentos picantes y la cafeína. Se encuentran entre ellos el té, el café, el chocolate y refrescos cafeínados. Otros alimentos que pueden causar cólico son la col, la coliflor, el ajo, el trigo, los cítricos, los productos de soya, el maíz y los huevos. Combate el cólico con manzanilla. Es un antiespasmódico y un sedante suave. Calma la tensión física y emocional causada por el cólico. Hay dos maneras de usar la manzanilla contra el cólico del bebé. Ponga dos gotas de aceite de manzanilla en una bañera con agua caliente y bañe ligeramente al niño. O añada cinco gotas de aceite de manzanilla a 30 gramos de aceite de almendra y masajee suavemente el abdomen del bebé. Alivio herbal para el cólico. La manzanilla y el hinojo favorecen la digestión y ayudan a expeler los gases. Receta 250 mililitros, 8 onzas de agua hirviendo, una cucharadita de manzanilla seca, una cucharadita de semillas de hinojo. Vierte el agua sobre las hierbas. Cubra y deje hervir durante 10 minutos. Cuele y dé al bebé un gotero completo cada vez que lo necesite. Alivio cálido para el cólico. Para reducir los dolores ponga una bolsa de agua caliente sobre el abdomen del bebé durante unos minutos.